Investigan presuntos desvíos de recursos en la Comisión Nacional del Deporte, la cual dirige Ana Gabriela Guevara. Los resultados de la auditoría realizada en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dirigida por Ana Guevara, arrojan más irregularidades en el manejo de los recursos públicos del ya desaparecido Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. El titular del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública, Filiberto Otero Salas, informó desde el 30 de septiembre último al subdirector de calidad para el deporte de la CONADE, Oscar Juans, que tiene como fecha límite el próximo 4 de diciembre para solventar las cinco nuevas observaciones. De acuerdo con el informe de auditoría que acaba de publicarse en el sistema de portales de obligaciones de transparencia, cuatro de las cinco mencionadas observaciones están relacionadas con malos manejos financieros y administrativos en el Fodepar. Los resultados de la auditoría número 2-2020 revelan irregularidades detectadas en el otorgamiento, aplicación y comprobación de recursos públicos del Fodepar otorgados a distintas federaciones deportivas, así como a un grupo de personas que se hicieron pasar como entrenadores para ser beneficiarios de este fideicomiso. El informe de auditoría destaca puntualmente las irregularidades detectadas en la documentación comprobatoria. Asimismo, se refiere la indebida creación de una figura denominada Analistas Técnicos, mediante la cual durante la administración de Ana Guevara al frente de la CONADE, se ha utilizado para sacar dinero del fideicomiso Fodepar, pues recibieron apoyos directos. Estas nuevas irregularidades, que según información que posee la revista Proceso, ascienden a más de 100 millones de pesos de daño patrimonial al Fodepar, se suman a los resultados de la primera auditoría que señala un desvío de recursos por 50.8 millones de pesos. Desde junio de 2019 a la fecha, Proceso ha publicado siete reportajes en los que ha dado cuenta de un mecanismo de corrupción mediante el cual el dinero del Fodepar fue desviado con la ayuda de los entrenadores y analistas técnicos hacia un grupo de empresas facturares, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y que simulan operaciones financieras para defraudar al sistema de administración tributaria. Para En la Mira TV, David Damos. Vamos a ir a una pausa publicitaria, al regreso a una entrevista en torno a la Expo Educación 2020 que se estará realizando este jueves y viernes.